qué tal amigos les mando un saludo hoy tenemos un 2008 es un Ford Mustang y tiene encendida que es el de las ruedas esta de aquí el TPMS Tire Pressure Monitor System muchos autos amigos están implementando este sistema y lo que va a hacer este sistema es que nos va a dejar saber cuando hay una llanta baja o le haga falta aire más que nada a eso se refiere esa lucecita que vemos allá al fondo entonces en este caso está parpadeando hay en otros autos que se queda ahí estática y es ahí cuando pues tenemos que ponerle atención y nos está dejando saber que hay una de las ruedas baja o se está bajando o de plano hay un problema en el sistema como el sensor que van en las ruedas pues quizás alguno de ellos ya esté dañado o simplemente pues la batería esté mala o ya se haya descargado entonces necesita que le hagamos un chequeo a ese sistema hoy en la actualidad hay muchas máquinas que pueden hacer un reset al sistema o trabajar con el sistema del Tire Pressure monitor system en este caso no no se puede conectar la máquina que yo uso no se conecta a este sistema para eso pues voy a usar esta máquina que les voy a enseñar en un momento que viene en el paquete de máquina que yo compré que es la Autel Maxxis Elite y vamos a verla y aquí la tenemos y es muy básica es muy fácil de usar entonces en este auto en especial vamos a usar esta máquina en algunos otros autos de diferentes marcas se pueden conectar diferentes escáneres en este caso no me dejo conectar o más bien me conecto con el sistema del auto en general pero no con el sistema de los sensores en las ruedas que es el TPMS y para eso vamos a usar esta maquinita entonces ahí está la clase de maquinita que vamos a usar para resetear o programar estos sensores en este caso amigos pues este auto le hemos instalado los cuatro sensores fue no sé qué es lo que le hicieron al auto no sé la historia no sé si le cambiaron los rines pero el cliente nos trajo los cuatro sensores que los voy a poner aquí los hemos instalado ya están los cuatro sensores instalados uno en cada rueda y eso es lo que vamos a hacer con esta maquinita bueno pues no hay mucho que explicar de esta maquinita es muy simple viene con su disco de instalación viene el instructivo viene este magneto que realmente no lo he usado yo o no le he puesto atención para ver cómo se usa esta máquina la he usado como cuatro ocasiones como cinco veces con esta en realidad pues no se usa demasiado es como de vez en cuando entonces es la vamos a usar hoy por la instalación de estos sensores que le han hecho ya y lo podemos hacer también por si hay alguna falla en el en el sistema para verificar los sensores su estado de batería si está transmitiendo datos al sistema del auto entonces eso lo vamos a hacer también aquí que más viene viene su cargador viene su cable esta maquinita yo la agarré como en el 2016 2017 así que tiene gran variedad de cobertura está hasta el 2017 el update o la actualización entonces en este caso pues es un 2008 Ford Mustang como ustedes pueden ver tiene ahí gran variedad de marcas en total son vamos a ver vamos a darle para abajo hasta Lamborghini, Land Rover, Mercedes Benz, Nissan, hasta Tesla también tiene ahí 53 modelos o marcas por decirlo así Volvo el último, BPG y ahí empieza con el Acura entonces vamos a donde estaba Ford ahí está Ford le damos con la letra I griega para entrar y ahí vemos que tenemos un Mustang ahí están todos los modelos o son marcas de la compañía Ford entonces ahí le damos la I griega y algunos sensores pues depende su los megahertz o su señal para transmitir los datos entonces en este caso pues voy a escoger que es el 7 porque este abarca del 2001 al 2005 y del 2006 que es de 315 megahertz ahí tenemos que ponerle atención depende los megahertz del sensor que ustedes van a instalar en el auto tiene que corresponder al auto si le ponen uno que no lleva el auto probablemente no se programe como en este caso que tenemos aquí el número 1 que es 433 en este caso es 315 y le vamos a dar la I griega y aquí tenemos 4 opciones Scan Sensor, Programming Sensor, Relearning Proceder y el número 4 que es Sensor Information entonces lo primero que vamos a hacer es utilizar la primera función para verificar el estado de los sensores que es el Scan Sensor y vamos a empezar con el siempre que se programan estos sensores empieza del lado del chofer adelante el lado del copiloto allá adelante y dándole vuelta hasta allá de aquel lado luego es el trasero derecho y por último este lado de aquí que ya sería el izquierdo atrás entonces vamos a verificar el estado de estos sensores que ya han sido instalados en este caso es muy suave este pivote o esta válvula algunos pues son de aluminio en este caso pues es así entonces vamos a escanearlo ahí está le damos a la I griega y ahí podemos hacerlo con este de aquí que es como la señal de Wi-Fi o la I griega entonces vamos a poner la I griega y ahí está escaneando el sensor y como podemos ver pues el sensor está en buen estado ahí nos marca la presión el ID Number que es el número de parte o de sensor más bien no es número de parte es el número específico del sensor y el voltaje nos dice que está bien ok la temperatura y todo entonces vamos a la siguiente rueda ahí también tenemos la presión y lo mismo que el otro este tiene 33.4 no recuerdo el otro no lo mencioné bueno en este caso tiene 33.4 de presión PSI vamos al otro esto lo estamos haciendo para verificar estos sensores quizás el trabajo que tú vayas a hacer con esta maquinita quieres probar el estado del sensor pues lo puedes venir a hacer de este modo yo lo estoy haciendo para propósitos de este video entonces y ahí vemos este tiene 32.9 casi lo mismo que el otro 33 PSI de presión la batería está también en buen estado y ahí tiene el ID Number entonces vamos a la última rueda y verificamos el último sensor que instalamos y ahí está también 33.2 de presión PSI temperatura, voltaje, todo bien entonces amigos con esta revisión pues estamos comprobando que los cuatro sensores de este automóvil están en buenas condiciones lo único que hay que hacer es programarlo con esta máquina y es lo que vamos a pasar a hacer en un momento quiero comentarles amigos antes de hacer la programación de este auto muchos autos la programación es diferente varía en cada marca algunos hay que seguir ciertos pasos aquí en el tablero con ciertos botones para que se le haga el procedimiento de programación de cada sensor en caso dado que estemos instalando uno nuevo o simplemente para hacer la reprogramación algunos simplemente se se cambia el sensor se va a correr unos 10 minutos dependiendo la clase y ahí automáticamente se resetea el sistema reconoce los sensores y ahí está ya se reseteó el sistema se programó el sensor y la luz se va automáticamente si es que está encendida en algunos otros algunas máquinas se pueden conectar al sistema del del type pressure monitor system y ahí se puede ver incluso la temperatura del sensor el voltaje del sensor la batería la vida de la batería cuánto le queda y el ID nombre y todo eso en algunos escáneres en algunos autos también entonces en este caso no se pudo hacer así y hay que meternos con la máquina otros autos también llegan a tener un botón de programación como en la marca Toyota que lleva un botoncito allá abajo que dice TPMS programming entonces una vez que nosotros veamos ese botón ahí pues es muy fácil hacer la programación siguiendo ciertos pasos como en este caso que tenemos aquí un Jeep que ya tenemos la lucecita de las ruedas y podemos ver aquí que nos ha conectado directamente al módulo aquí en el número 6 entonces vamos a entrar para ver qué es lo que hay solo como ejemplo ahí nos da el menú vamos a meternos a datos en vivo y vamos a ver qué es lo que hay ahí y como podemos ver pues ahí tenemos todos los datos de los sensores ahí tenemos la presión de las ruedas adelante atrás y un montón de datos que honestamente no sé ni para qué son y ahí nos dice que si hay un warning o una luz encendida en el tablero pues que no no está seteada todavía not set y que otro ejemplo podemos ver aquí incluso hasta el estado de batería nos menciona aquí si está baja la batería del sensor o si hay un problema con el sensor bueno ahí está el ejemplo aquí en este otro menú Special Function y aquí también nos manda programar uno por uno directamente aquí con la máquina sin tener que salir del auto entonces ahora sí vamos a pasar a la programación de este auto entonces bueno estando aquí en el menú como lo que vimos hace rato tenemos ahí las cuatro opciones nos vamos a ir a la número 3 que está escrito ahí Relearning y vamos a presionar la Y y aquí nos da en este auto en específico nos dice que inflemos las ruedas a la presión que lleva que lleva cada rueda de acuerdo al fabricante ese es en el número 1 en el número 2 nos dice que cerremos el switch y presionemos el pedal presionemos y soltemos el pedal esa es la opción 2 vamos a leerlo primero y ya lo vamos a hacer y en el número 3 nos dice que abriamos la ignición o el switch tres veces y a la tercera lo dejemos en posición abierta y en ese momento vamos a presionar ahí nos dicen el punto 4 presionar y soltar el freno el 5 nos dice que regresemos la llave cerramos el switch y volvamos a abrir el switch tres veces a la tercera lo dejamos en abierto o en posición es el número 6 y el número 7 ahí entra en modo programación y va a ser un sonido la bocina o el claxon y ahí va a empezar a flashear la luz de las ruedas va a empezar a blinquear ya en ese momento pues ahí con la herramienta vamos a hacer la programación o incluso aquí nos dice si podemos ver aquí en el para hacerlo con el magneto nunca he usado esa parte de esta máquina pero ahí también dice para activar el sensor y bueno ahí dice que también va a sonar la bocina al momento de programar cada uno de los sensores va a ser el sonido como si estuviéramos pitando y ahí dice que pues la programación es exitosa y se repite este paso para la rueda derecha enfrente la rueda derecha atrás y por último la rueda izquierda atrás y ahí se ha completado el proceso de programación y ahí si algunos autos tienen la pantallita aquí dice que ahí nos va a salir un mensaje que se ha programado exitosamente y por último dice que cerremos el switch y que el el cláusono el pito no va a sonar si se ha hecho la programación exitosa si en caso dado que el pito o el cláusono suene pues quiere decir que no se programó entonces vamos a practicar esto que pongamos la atención entonces aquí está fuera la llave presionamos el freno y soltamos abrimos tres veces y a la tercera lo dejamos abierto uno dos tres y ahí presionamos el freno y soltamos presionamos y soltamos cerramos el switch y volvemos a hacer lo mismo tres veces una dos tres y ahí lo dejamos y como ustedes escucharon ahí hizo el sonido la bocina y ahí está en modo programación y aquí tenemos ya la luz ahí parpadeando de la luz de las ruedas bueno ahora regresamos a la máquina y nos vamos al menú y ahora vamos a a la opción número dos que dice programar sensor recordemos que está en modo programación entonces vamos a hacer eso empezamos con la rueda izquierda adelante y presionamos ahí programar sensor y aquí nos aparecen tres opciones yo siempre he puesto la número uno que dice copy by activation entonces ahí seleccionamos presionamos la IREGA o aquí la señal está como de wifi y vamos a ver qué es lo que hace y ahí está programado este sensor hizo ahí el sonido a la bocina del claxon vamos a la siguiente rueda presionamos la IREGA siempre o la que quieran o creo que hice un paso mal este no es ahí está programado también lo único que sale es el ID del sensor vamos a esta rueda la tercera rueda hacemos lo mismo ahí sonó también el claxon quiero decir que esta ya está programada y vamos a la última rueda los presionamos ahí donde dice trigger que sería este lo hace ratito presioné esta por accidente entonces es este y ahí está amigos entonces ahí ya está programada o programados los cuatro sensores vamos a ver y el mensaje que nos mencionaba la esta maquinita es que cuando cerramos el switch no va a hacer ningún sonido si no lo hace entonces quiere decir que quedaron programados los cuatro sensores satisfactoriamente sin caso dado que suene la bocina entonces no se hizo bien el procedimiento pero al parecer creo que se hizo muy bien entonces cerramos el switch no solo no sonó la bocina y ya han sido programados satisfactoriamente ahora vamos a verificar que ya no haya luz encendemos el auto vamos a ver las luces en el tablero y ya no hay luz de las ruedas o el indicador de que hay una falla en el sistema así que así se programa muy fácil con esta maquinita amigos si te gustó el video ayúdame y dame un like si no te has suscrito te invito a suscribirte a mi canal y nos vemos en el próximo video